De ver los ojos puros Un instante y te veo a ti Imágenes que no se han borrado Y un pasado feliz Sueños que nunca llegarán Poder ser realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado Y me hacen sentir Sueños que nunca llegarán Hacer ser realidad Un nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Al otro lado del silencio Al otro lado del silencio Sí Al otro lado del silencio Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio 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 Gracias.